Prestar atención, dentro, fuera, donde sea, prestar atención. Empezamos con la idea de prestar atención dentro, porque estamos tan acostumbrados y lo aislamos en un individuo, y así es como empezamos, con una autoobservación. Es sabio, porque muestra mucho de lo que está sucediendo dentro. Algunos dicen que están en un camino de la iluminación, que buscan la iluminación. Vamos a imaginar que hay una comida que nunca has comido. Puedes echarla de menos, si nunca la has probado, nunca la has oído. Alguien te dice, hey, esto sabe fantástico, tenés que probarlo. Te da curiosidad, pero vas a echarlo de menos. Entonces, antes de que alguien experimente la iluminación, con suficiente definición para que tenga sentido, puedes tan siquiera echarlo de menos. Entonces, cuando pensamos que estamos en el camino de la iluminación, lo que hacemos en verdad es que queremos que la mierda acabe. Queremos encontrar paz. Quizás un poco de alegría. Como decir, busco la iluminación, porque si mi estado actual es no iluminado, no está bien ahora. Entonces, no quieres iluminarte. Lo que quieres es dejar de estar no iluminado. Con frecuencia lo digo como broma. Un día escribiré un libro. Simple, complex Zen Buddhism para evitar alcanzar no iluminación. No, no, no eso. Simple, complex Zen Buddhism to stop attaining non-enlightenment. Ah, para dejar de lograr la no iluminación. Yeah. Because that, that's Zen. Just stop being non-enlightened. Dejar de estar no iluminado. We don't enlighten. No nos iluminamos. Enlightenment has two definitions. La iluminación tiene dos definiciones. One is the enlightenment trip. Uno es el viaje de la iluminación. It's temporary. Es temporal. You experience something extremely expanded. Experimentas algo extremadamente expandido. And then you can walk around the world. Y luego puedes caminar por el mundo. Namaste. Namaste. I am enlightened. Estoy iluminado. But actually not. Pero de hecho no. That's not enlightenment. Eso no es la iluminación. It feels like it. Se siente como si lo fuera. Enlightenment is an attitude where you are in charge of what's going on of what's going on inside you where you still have peace donde aún tenés paz joy and suffering and suffering and suffering but quickly you decide that you're in charge you decide that you're in charge. Decidís que estás a cargo. Enlightenment means la iluminación significa that you see que ves that the light is open que la luz está abierta contrary to it's the middle of the night que la luz está encendida como comparado con el medio de la noche you wake up de despertar you don't see anything but you need to go pee no ves nada pero necesitas ir al baño you need to liberate that suffering necesitas liberar ese sufrimiento but you don't see anything pero no ves nada and you're discovering a lot of different furniture y vas descubriendo diferentes muebles as you go to the bathroom según vas al baño ok so the path is kind of el camino es como clang 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 because you need to get rid of suffering necesitas deshacerte del sufrimiento and enlightenment la iluminación click alright now you're walking ok ahora camina it's more direct es más directo but the light was a shock at one moment pero la luz fue como un shock en un momento ok and then y luego in 658 years 650 años in 658 years yeah the joke is more funny in that way es más gracias o sí alright some some antique explorer of past wisdom algún explorador de sabiduría antigua will teach enseñará his students that a sus estudiantes enlightenment is an art of going peeing in the night well that's what you do with ancient texts eso es lo que haces con los textos ancestrales you take them out of context and you give them more sense fuera del contexto y le das más sentido breathe respirar inhabit the body habita el cuerpo be present permanece presente and relaxed relajado consciente de tu estado actual and as you pay attention on yourself y según prestas atención a ti remember recordá that yourself que tú mismo it's not about you no es acerca de vos it's not about me no es acerca de mí but this is where I can pay attention pero es donde puedo prestar atención for me para mí to get better para yo mejorar but you're not limited to you pero no estás limitado a vos you're part of a flow eres parte de un fluir it is large es largo we have contemplated aratrón hemos contemplado aratrón y bethor y una pregunta surgió en cualquier situación perdón olvidé preguntaros algo toma una respiración profunda y regresa acá porque iba a hablar de aratrón y bethor y están ya I get it I'm sorry my bad error mío una pregunta surgió hubo una situación anoche cada arbatel aplica a cada situación bueno what do you mean by that que querés decir arbatel arbatel as a passive and active purpose tiene un propósito pasivo activo the first part of the arbatel is about to learn la primera parte del arbatel es aprender and to correctly perceive what is going on correctamente lo que está sucediendo so if something happens so if something happens doesn't concern you you're a witness si algo sucede que no te concierne sos un testigo nada más los arbateles apply los arbateles aplican bueno bueno you can decide to see everything from that point of view podes decidir verlo todo desde ese punto de vista what is compassionate que es compasivo ok it's to encourage evolution es animar la evolución don't fall into the trap pero no caigas en la trampa well if people beat themselves up they're going to evolve no it's about relaxing the tension es acerca de relajar la tensión hacerlo más sencillo ser amable you know loving as a behavior amar como un comportamiento to facilitate evolution para facilitar la evolución sin salvar a nadie so yes it's compassion es compasión not blind evolution no evolución ciega everyone evolves they're so todos evolucionan no pasa nada no pasa nada well no it's about take care to make it smooth and happy es acerca de cuidar y hacer que todo sea feliz when you cannot make it happy because it's not a happy situation cuando no lo puedes hacer feliz porque no es una situación feliz hazlo más suave when you can't make it smooth y cuando no se puede suavizar hazlo mejor que podás como cualquiera descubrirás más es una actitud y Bethor es un entendimiento de la convección universal y de la entropía pero no solo en la masa física but of karma dharma samyana de karma dharma samyana ok and all the other things that come back y todo lo demás que entra en convección de reshit agalgalim el reshit agalgalim and the arbatel is a science and an art y el arbatel es una ciencia un arte of finding the balance de encontrar el equilibrio between the pure chaos of nature entre el caos puro de la naturaleza and the rigidity of y la rigidez structured behavior del comportamiento estructurado a balance el equilibrio ok now if something happens to you ahora si algo te sucede a vos you're not a witness no sos un testigo you're implicated sino que te implica you have the first part of the arbatel which is tenes la primera parte del arbatel what is going on que es que está sucediendo if it hurts si duele what the fuck is going on que carajos está sucediendo but it's about perceiving the situation es acerca de percibir la situación and then the second aspect of the arbatel the active aspect y luego el segundo aspecto el activo es how will I act in function of that es como voy a actuar en función de ello act o react actuar o reaccionar which is fine to react lo cual está bien reaccionar a veces a la gente no le gusta la palabra reaccionar you are reacting estás reaccionando fue una reacción tuya decir eso relajá ok we're interacting that's what it is don't make it complicated no lo hagáis complicado no it's you no it's you you have to integrate so I don't have to no you have to resolve that so I don't have to para yo no tener que serlo yeah I get it si lo pillo have your conversations in order to find harmony conversaciones felices para encontrar armonía it's not just to integrate 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 and let people bully you around no es integrar y dejar que te hagan bullying alrededor it's not just the chaos of nature no es solo el caos de la naturaleza it's the balance with the human systems it's not just the human systems no son solo los sistemas humanos it's to relax es relajar and accept that nature will flow y aceptar que la naturaleza va a fluir va a suceder now during a situation durante una situación if you take the time si te tomas el tiempo how would Aratron perceive that how would Aratron va a percibir esto ok they would do this so how would Betor perceive that como Betor hara esto and then you keep going how would Phaleg perceive that and och you know and you just do seven stages like that one minute each siete pasos un minuto cada uno and then and then ok so in function of what I've just contemplated how would Aratron act como actuaría Aratron ok how would Betor act como actuaría Betor and you just spent fourteen minutes philosophizing y acabas de pasar catorce minutos filosofando but the car was coming pero el coche venía hacia ti it was not the time to do that quizás para hacerlo so like you're having conversation estás teniendo una conversación espera 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 ok what was it again the next one was ok Haggit ya voy por Haggit no the Arbatel los Arbatel is a practice that you do es una práctica que hace no sobrepensándola but experiencing it sino experimentándola contemplándola contemplándola necesitas que tu mente haga un esfuerzo intelectual para entender y tu corazón para sentir y como un ser más allá de la mente tratar de entender la mecánica más profunda de ello a través de experimentarlo a través de las revelaciones a través de la contemplación de la meditación chanting the mantra de cantar el mantra decreeing your request decretar tu petición proclamar guíame dibujar los símbolos en algún lugar la práctica y empiezas a ganar experiencia te afecta de esa manera cuando un evento sucede tu interpretación inmediata el reflejo de la interpretación inmediata de cómo lo percibís una situación va a ser más cercana a la virtuosa y ahora reaccionas a esto la acción que elegí o no elegiste porque simplemente sucedió también va a ser más cercana a un acto de compasión de la justicia divina de sabiduría de fuerza de caridad de prudencia de esperanza entonces entrená para hacerlo más natural ahora que todos estamos acá terminamos con esta pequeña plática de la trinidad desde arriba de lo divino hay una expresión en el mundo una H una H esto es el símbolo de Saturno el planeta de Bina donde Llave es viene de Llave y Faleg está debajo de Aratron pero esta expresión no es solo filosófica se va a expandir en el mundo porque está la expresión va a ir en el mundo divino no quiero equivocarme en este porque a veces me equivoco porque hago este muy pequeño hay que estirarlo para que el segundo pueda ir aquí y el tercero vaya acá ese es el intento de Agripa de hacer algo en tres dimensiones desde luego este y luego este y tiene una forma de perspectiva esta expresión de Llave esta expresión de Llave de unidad de interacción entre todos los componentes sucede en el mundo divino en el mundo místico del alma y el mundo natural donde el humano principalmente percibe y los tres primeros planos los otros tres planos y los otros cuatro planos Faleg start with fa empieza con fa ¿recuerdas la letra F? ¿recordáis la F? it just goes solamente va fa fa it just goes the A of there it just goes solo va leg leg is in that en eso ¿ok? so divine lo divino goes va into all the planes en todos los planos or the three worlds o en los tres mundos ok what in Sanskrit we call the Triloka lo que llamamos el Triloka ok the three worlds los tres mundos that is the signification of Faleg el significado de Faleg now this one este you could take it podes tomarlo and put them before like within the four top sefirot en los cuatro primeros sefirot ok Jok Mabina Hesed Geburah Jok Mabina Hesed Geburah you could put it podes ponerlo ahí between Hesed Geburah Hesed Geburah Netza Jod also también ok because it it's not drawn necessarily in function of these sefirot no está dibujado en función de estos sefirot en concreto it is drawn in function of there's a trinity donde está la trinidad and it just goes y va a todo ok and that is Faleg y eso es Faleg strength fortaleza is not necessarily the muscular ability to lift weights no es necesariamente la capacidad de levantar peso it's any effect that is done es cualquier efecto realizado it's any force that is applied es cualquier fuerza aplicada imagine imagine the process of creation el proceso de la creación before consciousness reach the plane of mass de que la conciencia llegue al plano de la masa and there were no weights to lift y no habían pesos que levantar and no gym where to lift them y no había gimnasio para levantar and no one in any of those gyms that did not exist either y ninguna persona en esos gimnasios que no existían strength was still a concept already la fuerza ya era un concept so contemplate strength contemplar la fuerza sin contemplar todo lo que en tu vida quiere decir fuerza porque experimentas la fuerza de la manera en la que lo has visto cuando ves a los coches pasar cuando ves a gente haciendo deporte o cuando vos aplicas fuerza y cuando esa fuerza es aplicada en vos ya bien sea que te guste o no esa es tu experiencia de la fuerza lo haces muy muscular porque eso es lo que principalmente has experimentado contemplar la fortaleza primero como una forma de percibir las cosas la fuerza no es solo una manera de aplicar la fuerza porque si es una virtud del arbatel como Aratron y Betor previamente la fortaleza va a ser una manera de percibir cosas y luego una manera de actuar no es la intensidad con la que empujas algo o levantas algo esto va a traer más flexibilidad en la manera en la que percibís la fortaleza divina primero el como lo percibimos es la capacidad de aplicar de percibir las fuerzas tal y como fluyen faleg faleg show me mostrame la convección del universo show me the forces that are acting que están actuando teach me enseñame so I can understand them para poder entenderlo faleg faleg how to see strength como ver la fortaleza luego si querés como percibir con fortaleza perceiving with strength percibir con fortaleza it's not no es no because that's the physical gym muscular version I perceive with strength percibo con fortaleza I look more voy a mirar más no you have to understand what is the virtual strength entender cuál es la virtud de la fortaleza it's persistence it's persistence it's power it's power determination it's determination it's a certainty that this is happening so you perceive not with an idea in mind but available to what is exposed so another error that we do perceiving with strength is I'm determined to see it that way that's called stubborn that's called stubborn cabezadura no cabezadura no cabezadura alright so it's not like the wall is red no it's like the wall is red but I've got strength and I'm going to perceive it blue I'm determined no perception is passive so what is perceiving with strength you will perceive but it will not define you but no te va a definir a vos what you see is not going to determine who you are because you're focused on strength and that's your power you're not acting but you are not being acted upon or you are being acted upon and it is not destroying you or redefining you unless you were philosophizing and the car was coming and it has redefinido and it has redefinido because you're in your head and not living strength is I have perceived the car and then I acted and I act and I choose how to act y yo elijo cómo actuar let's take an example of being redefined or affected by something you perceive just to show how weak we are as humans you have an example do you have an example do you want me to give one instead do you have an idea make a phrase good example so the government is changing and you become all emotional about it y te haces emocional te afecta emocionalmente it causes you to go into conflict te causa un conflicto and the thing you can do about it is vote y lo que podes hacer al respecto es votar or manifest peacefully o manifestarte pacíficamente you can also take a gun también podes tomar una pistola and if that happen I hope they put you in jail yeah because you know aratron compassion reduce the friction divine justice let's see how it flows what can I do to affect the flow and then accept that the world is more than me ok good example another one is you're watching Netflix oh my god what they did to the poor puppy dog and now you go to bed and you're going to dream about the poor puppy dog and then the next day you're tired because in an illusionary script they have remind you that you really do have a suffering about something inside and you're not taking responsibility because what you feel when you look at the película what you felt was real you have it so there's a root of that in you and I get emotional when I would say something extremely beautiful happens I cry at the cinema I don't make noise because I respect others but I don't repress it I am a grown man that cries at the cine and when someone in the cinema I mean on the screen right takes a gun and kills everyone in a room I laugh because I don't know I don't don't know why it's like oh shit power kill the aliens because it's not real and I don't have the root of this kind of drama in me but anyone who lived in the scenario of war they don't want to watch these movies no they don't want to watch these movies you know I think maybe maybe it produced a desire to see movies and identify with the hero for vengeance we don't know we all have stuff inside but what we live we have the root of that we have the root of that in the perception from the point of view of Bethor things flow and they will flow regardless of what you want or not from the point of view of Phaleg is to not be so weak in that current of convection it's not that you're opposing resistance from a point of view of arrogance from a point of view of arrogance or ignorance but that you will decide actually we don't decide I have to take another word we will have cultivated a good foundation so that these currents does not destroy our house it's not that we decide I won't be affected by that no voy a ser afectado por aquello that's a reaction that the current comes la corriente viene from Bethor de Bethor and it doesn't break you y no te destroza because you experience strength because you experience strength 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 cool cool bien and then you act with strength entonces actúa con fortaleza that's the feeling and experience what I do has an effect because I'm walking in the eternal stream of convection and I talk in the eternal stream of convection en el flujo eterno de la convección and I think y pienso in the eternal flow of convection en el flujo eterno de la convección and if I sit y si me siento I sit me siento in Aratron en Aratron and Bethor y Bethor and I am now here y ahora estoy aquí y lleva una intención una fortaleza that is not limited to you que no está limitada a vos sos parte of all of this de todo esto and everything you do is powerful y todo lo que haces es poderoso because you're conscious because you're conscious of power del poder it's an attitude es una actitud if you practice faleg si practicamos faleg it cultivates inside se cultiva dentro if you pretend faleg si pretendes faleg I'll show you an act of faleg te voy a mostrar un acto de faleg if I do something cute si hago algo lindo depending on your culture dependiendo de tu cultura maybe that was just shocking eso fue quizás impactante I don't know no lo sé but if I do something cute pero si hago algo lindo I'm doing it as a divine power lo hago como un poder divino en el flujo eterno de la convección de todas las fuerzas ok if I do something funny si hago algo divertido I don't do it look how powerful I am I'm affecting you no that is something you cultivate during the contemplation es algo que observas durante la contemplación sabiéndote a vos as a powerful force como una fuerza poderosa you are local sos local but not limited to your locality pero no estás limitado a tu localidad and you're part of this universal stream somos parte de este flujo de la conciencia universal of convecting forces de las fuerzas en convección and you adapt them y te adapt las adaptas por elección por responsabilidad a los sistemas humanos por compasión para promover la evolución pero luego cuando actúas te relajas no estás en esto soy poderoso y pareces más como un robot tratando de tener control dejás ir eso cultivás el poder de Faleg la fortaleza moral la fortaleza mística la fortaleza divina y te relajas en ello porque it is not my power porque no es mi poder es poder that's the trick at the end of your contemplation ese es el truco al final de tu contemplación quiero decir it should be included right from the start debería de estar incluido desde el inicio but at the end make sure pero al final asegurate it's not about me de que no es acerca de mí the contemplation I am power la contemplación de soy poder you can't say it podes decirlo from the point of view desde el punto de vista that if there's power everywhere de que si hay poder en todo amongst other things entre otras cosas I am power also también yo soy poder si todo lo es but look at yourself pero mirate a vos just say it now solo decirlo ahora conmigo I am power en alto soy poder and look at your ego say I am power not you no tú no vos you declare I am power declaras yo soy poder not the rest pero no el resto your ego your ego made I am more power than other power it attributes automatically to you that power in function of your self importance and the need of validation y de la necesidad de validación because you feel weak porque te sentís débil lost perdido useless inútil you'll crank your image y aumentas tu imagen I am power yo soy poder try trata to say I am power trata de decir yo soy poder not engaging with the ego no comprometiéndote con el ego you will see the wave of the ego want to do something la oleada del ego que quiera hacer algo con ello con esa declaración be aware of it permanece consciente pero permanece no local together junto soy poder soy poder you say poder o poderoso well when I teach it I say I am power I don't say I am powerful good soy poder soy poder soy poder I am power in your mind en tu mente were the other people also power los demás también eran poderosos for some para algunos you have felt the declaration of the other sentiste la declaración de los demás and also agree with them yeah yeah you are too and for some of you it was still okay I am doing a practice it's about me yeah I get it lo entiendo because this is how we learn it's about being non local everything you experience is here when I have an emancipated state of oneness I am all of the universe but I'm seeing it from here but I'm seeing it from here first experience of oneness I was 24 I was one with all things and there were no things that I was aware of that wasn't me so I was everything and I just wanted to have sun on the mountains took a second and the clouds really quickly parted and I saw the glorious hallelujah of the sun until it hits me in the back and the other hippies were dancing in the field in front of the cows and I was the joy felt by the cows looking at the hippies that's weird cool I mean something happening they were happy I was all of that but after that I had a choice tuve una elección and it was not a conscious choice y no era una elección consciente that choice was going to be made inside me depending on where I was esa elección fue hecha en mi interior dependiendo de donde yo estaba in my evolution and with my ego con mi ego so entonces I was one with all things yo era uno con todas las cosas I'm Vishnu soy Vishnu God on earth Dios en la tierra and that's exactly what I felt y eso es exacto lo que sentí and it was not pretentious y no fue pretensioso it was not beyond no era más allá I was appreciating a fact estaba apreciando un hecho however sin embargo later posteriormente I realized me di cuenta I was not feeling one with the mountain behind the one I was seeing que no me sentía uno con la montaña que estaba detrás de la que podía ver so I was not one with the whole universe no era uno con la totalidad del universo I was one with all the universe that I perceive que yo percibía and it was based on here y estaba basado en aquí and we experience oneness y experimentamos la unidad because finally porque finalmente we're not locked in locality encerrados en la localidad and it is the great it is the most immense experience we've ever had and because I've never experienced something more immense than that nothing than that exists so it was everything because nothing that I you know whatever I was not perceiving was not existing in my spiritual oneness so all the masters that go through oneness I'm the new Jesus like I know I am the only one God on earth right now why because Vishnu is one what all things and whoever is in oneness is the only divine that is because there's only one but you take the oneness and you push it back in your little can and you attribute the oneness to your locality I am the only divine being on earth right now because immature masters maestros inmaduros I've not seen others experience oneness so I'm the only one I am the only one God that exists like anyone who experiences oneness and then you go pretentious about it and then you look at other masters I'm sorry but you have not experienced being Vishnu on earth so my path is better than yours it's not competition I'm the only one who made the set of wisdom of enlightenment that works because I'm the only one of this level of consciousness right now on the planet because I've experienced it because you have not experienced any other who is also there because you're limited so oneness is experienced from this local point anyway and the larger you go in geographic dimension and in depth of consciousness through the planes the more dissolves your consciousness the less and less resolution you have on the picture menos menos resolución tenés en la imagen en la foto do you understand that entendés so one point en un punto you have to admit alright I felt oneness tenés que admitir se siente maravilloso I felt one with what my consciousness could be one with me siento uno con lo que mi conciencia podría ser uno I did not feel every single insect in the ground below me no sentí cada insect que estaba bajo mí en la tierra I didn't feel all the birds no sentí todos los pájaros every children laughing on the planet cada niño riéndose en el planeta zero resolution about that no quality picture sin calidad I was conscious estaba consciente and it was fantastic fue fantastic it was my first oneness experience fue mi primera experiencia de unidad es maravilloso but then I'm going to redefine myself in function of that voy a redefinirme en función de ello betor betor all of these experiences will flow todas estas experiencias fluyen falleg falleg when I experience ultimate oneness with all things it will not redefine me no van a redefinirme I will remain someone who seeks to understand more keep evolving continúa evolucionando even the greatest revelations las grandes revelaciones it's just a great revelation son solo grandes revelaciones it does redefine you te redefine in the sense that you're evolving in the sense that you're evolving and that's compatible with what you want y eso es compatible con lo que querés but it does not make you greater as a human being pero no te hace más grandioso como ser humano in that sense it doesn't redefine your ego your position in society and how others should see you now I've experienced oneness you didn't you should bow to me I'm obviously greater I mean it's not competition just stating facts why are they not bowing to me why are they not bowing to me why are they not bowing to me I've actually heard that for real de hecho escuché eso una vez de verdad so I said look here's the trick este es el truco bow to them inclinate vos ante eso mostrales bow to them inclinate ok I'll give I'll give an example les daré un ejemplo para inclinarse a la grandeza y lo hizo y se hizo humilde eso se siente mejor que se inclinen a mí sigue siendo una persona bastante pretenciosa pero aún así yo soy honrado por el mundo deberían de honrarme no funciona así entonces las grandes realizaciones que tenemos estás evolucionando a través de todas ellas pero no te has convertido espontáneamente en los ojos de los demás sos sólo una persona más y haces lo mejor que podés esa es la fortaleza de ser definido por la compasión por la igualdad de todos los seres eso es la fortaleza y cuando actúas no es tu poder es poder entonces si querés actuar con tu poder el único poder que tenés es el tuyo un poquito de fuerza en una poquita de mente un poquito de fuerza en el cuerpo pero si no es tu poder estás actuando y es todo el poder sin propietario que es ¿qué es Rashid HaGalGalim? ¿entendés? breathe respira relax relaja cuando haces chigón y quieres sentir cosas dentro de vos pero cuando quieres ser como el artista en la película y como bailan las hojas las hojas están bailando en círculos y son tan poderosos así que técnica número uno técnica número uno ok no 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 keep it it's super there's no mind anyway no hay mente de cualquier manera técnica número uno técnica número uno get down from your pedestal bájate del pedestal first technique primera técnica ok thank you gracias and then y luego it's not about me no es acerca de mí what is power ¿qué es el poder? ask it preguntalo be guided be inspired se guiado se inspirado and be helped y se ayudado soportado get ready to draw prepárate para dibujar your your symbol in hand if you need to la hojita en la mano si lo necesitas and just so you don't do my traditional mistake para que no hagas mi error típico the first square you draw is the smaller one el primer cuadrado que dibujas es el pequeño and it goes further right y va un poquito más a la derecha so that the others can be within ok para que los otros puedan ir adentro alright so first primero Brahma Vishnu Shiva Brahma Vishnu Shiva Eheye Iyayave Old Triangle Expresses Se expresa Fale Show me power Mostrame el poder And support my actions Thank you Gracias Amén Amén And it's not about me Y no es acerca de mí And it's not about you Y no es acerca de vos It's not about us No es acerca de nosotros There's just power Es solo poder And it flows Y fluye Again De nuevo La Trinidad Faleg Faleg Show me Mostrame Universal power El poder universal And assist me Asísteme In all things En todas las cosas Thank you Gracias Amén Third one Tercero Faleg Faleg May we always laugh together Hazme siempre reír Junto Amén Amén. Ha, 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 ha. All right. Bien. Let's take a break. Descanso.